Música Aquí está la final de los 5000 metros Llegan con mejores tiempos a esta prueba Kimberly Conley de los Estados Unidos con 15-05 Está la colombiana también Carolina Tavares En medio del grupo que va a correr esta prueba que comienza en este momento La mexicana Risper Villaki llega también con un muy buen tiempo de clasificación Y atención al 15-10-64 que tiene Jessica Marie O'Connell del Canadá Comienza la prueba, una competencia que está por encima de los 15 minutos en cuanto a su desarrollo Serán 12 vueltas las que den las deportistas a la pista panamericana Primera parte de la competencia en el inicio comienzan a buscar una ubicación ideal para el remate de la prueba No se pueden rezagar demasiado porque después venderá la desconexión Y pueden pagar tributos y no se ponen en un lugar adecuado en el comienzo de la competencia Está comenzando Lauren Paquette de Estados Unidos a marcar el ritmo de la prueba La norteamericana, la estadounidense que se pone al frente de la prueba de los 5000 Está en la final de la competencia del día de hoy 15-30-65 es la referencia para la competencia de los 5000 Estamos pendientes de los primeros 1000 metros Cuando complete los primeros 1000 metros habrá el primer tiempo de referencia Lauren Paquette está en el primer lugar de la prueba Ahí está también en medio de las corredoras que están realizando la competencia Carmen Toaquiza de Ecuador Está la peruana Zayda Meneses Está la mexicana Villaki Guestagua Mantiene el ritmo todavía la estadounidense Se está corriendo la prueba de los 5000 metros Para las damas han pasado ya por el código de los 1000 metros 3 minutos 13 segundos 44 centésimas Está al frente ahora Perú que es el que está poniendo el paso Es la que está poniendo el paso la deportista peruana Luzmeri Rojas Paquette de Estados Unidos hace el segundo lugar Viene corriendo En tercer lugar La mexicana Laura Galván Está ahí también la colombiana Carolina Tavares Un grupo que se mantiene compacto Que todavía no despega, no desprende a ninguna de las corredoras Recién ahora hay una pequeña luz de ventaja Están acelerando y el acelerón de la peruana Rojas Obliga a que el grupo tenga que exigirse de mejor forma Ahí flotando entre la sexta y séptima posición Viene la representante de México, Risper Villaki O'Connell de Canadá Que tiene el mejor tiempo de clasificación para esta prueba Está ubicándose ya en el tercer lugar Viene por fuera por el carril número 2 Van a cruzar la meta Una vez crucen la meta serán 8 vueltas las que le restan las deportistas Se ha quedado la ecuatoriana Carmen Tocadiza Se ha desconectado del grupo Tocadiza La ecuatoriana se queda cada vez más lejos Aparece cada vez más lejos de ese grupo compacto Que está hablando con mucha potencia Rojas La estadounidense Kimberly Conley sigue el paso Lo mismo que la mexicana Villaki Que está por el carril número 2 Está abierta por el carril número 2 En cualquier momento va a atacar Paquet, la deportista de los Estados Unidos Hace la tercera posición Ahora sí se acomoda en los primeros lugares Villaki La mexicana que había corrido en el sexto y séptimo lugar Ahora es tercera de la competencia Viene Carolina Tavares en la cuarta ubicación Se quedó definitivamente la peruana Luzmeri Rojas Que se está quedando sin aire para rematar la prueba Aunque intenta tomar un segundo respiro Un segundo aire y una aceleración nuevamente La disputa ahora es entre Carolina Tavares y Rojas Para meterse en la línea de pelea por medallería Villaki hace el tercer lugar Cruza la meta y serán dos vueltas Trece minutos diecisiete treinta y ocho Para cuatro mil metros hacen doce minutos cuarenta noventa y dos Sigue siendo la referencia el tiempo récord panamericano El del quince treinta sesenta y cinco Que tiene desde dos mil tres vigencia Con Adriana Fernández Van a entrar a las dos últimas vueltas Este es el momento de mayor efervescencia De la prueba de los cinco mil Viene el remate Conley, a ver quién tiene el fondo Se quedó Paquet Se quedó definitivamente la deportista de Estados Unidos Que había hecho una muy buena carrera Galván reacciona, la mexicana Atención porque México está peleando directamente La posibilidad de ganar dos medallas en esta competencia Viene desde la parte posterior Laura Ester Galván Se mete ahora tercera Se queda Villaki Atención porque viene el remate Estados Unidos con Kimberly Conley Está haciendo el primer lugar Canadá con Jessica Meri O'Connell Está ganando la medalla de plata Y atención porque reaccionó Sin estar en las cuentas Sin aparecer durante toda la prueba Ya en la última fracción De la competencia La mexicana Laura Ester Galván Que está haciendo la medalla de bronce Conley trata de rematar Catorce diecisiete Cuando pasen por meta Sonará el bronce Sonará la campana Y escucharán el registro Del último giro Le quedará cuatrocientos metros A esta prueba de los cinco mil Pasa Conley en el primer lugar O'Connell segundo La canadiense Tercera la mexicana Atención con la reacción De Laura Ester Galván Villaki la otra representante De México hace el cuarto lugar Carolina Tavares es cuarta La colombiana Cierra la prueba La deportista del Perú Zayda Meneses Está metida buscando Reacomodarse en medio de la prueba La otra colombiana La otra peruana Rojas Atención porque viene el acererón La disputa definitiva Último alargue de Conley Último alargue de Conley Le pone piernas Galván Trata de quitarse de encima A O'Connell La cara de desespero De la canadiense es evidente Ve como se le está esfumando La posibilidad del segundo lugar Y atención con México Atención con Laura Ester Galván Que viene desde atrás Con una fuerza impresionante Viene desde atrás Sin haber mostrado mucho Durante la prueba En los últimos 800 metros La mexicana Está a punto de hacer historia Aquí en la pista Panamericana de Lima Remate sensacional De la mexicana Último 100 metros Para cerrar los 5000 Primer lugar para México Segundo para Canadá Tercero para Estados Unidos Remate de 100 metros Viene la canadiense Jesse Marie O'Connell Para cruzar la meta Un mano a mano cerrado Último ajuste Último apretón Oro para México Oro para México Oro para Laura Ester Galván De México Oro para México Oro para México 15-35 47-47 Oro para Laura Ester Galván Rodríguez de México Tremenda medalla La que acaba de ganar Aquí el país mexicano Con la actuación De esta deportista De Laura Ester Galván Que no había aparecido Hasta los últimos 800 metros Hablábamos de otra deportista Le poníamos la atención A Villaki Hablábamos de La deportista argentina Borelli Incluso llegamos a mencionar A Carolina Tavares Y viniendo de atrás Esta atleta De 5 mil Carolina O mejor La mexicana Laura Ester Galván Se queda con la medalla De oro Para su país El segundo lugar Lo hace Jesse Marie O'Connell De Canadá Con 15-36 08 Y la medalla de bronce La gana Estados Unidos Con Kimberly Conley Carrerón Además Mejorando su tiempo Personal Y la medalla De oro Para México Con Laura Ester Galván Campeona Panamericana Laura Ester Galván Rodríguez 15-35-47 Su tiempo Muchas gracias 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 El himno nacional de México 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 El himno nacional de México